Adúlale con todo el corazón Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, ayúdame Mis enemigos se levantaron contra mí Y de ser para mí no hay satisfacción Mis enemigos se levantaron contra mí Y de ser para mí no hay satisfacción Espíritu Santo, ayúdame te pido 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 Música